Hola a todos, hoy vamos a crear un gráfico comparativo entre los espectros que tenemos de respuesta horizontal para distintos tipos de terrenos según la norma UNE en 1998.1.1. Es decir, dentro del Eurocódigo 8, el documento de reglas generales y reglas para edificación, que también se podría considerar que es lo que incluye nuestra nueva norma de construcción silmoresistente, dado que lo vamos a hacer con las consideraciones del anejo nacional español, no el texto común del Eurocódigo. Para ello ya tenemos nuestra función de Excel integrada, con lo cual lo único que tenemos que hacer es aquí, en la tabla que ya tenemos preparada tal efecto, darle a insertar la función, venir a la categoría en 1998.1.1, que la tenía seleccionada, pero si no, la tendríamos abajo del todo, y buscar el espectro de respuesta elástica horizontal, que vemos que además pone con el distintivo AN para indicarnos que está referenciado al anejo nacional y no al texto genérico del Eurocódigo 8. Como vemos aquí en la descripción, nos dice que nos va a devolver la aceleración de respuesta elástica horizontal del terreno en proporción a la gravedad en tanto por 1. Es decir, nos lo va a dar en función de la fuerza de la gravedad. Si queremos la aceleración absoluta, tendríamos que multiplicar por ese 9,806 para obtenerla en metros por segundo al cuadrado. De acuerdo con el apartado 3.2.2.2 del Eurocódigo en 1998.1.1 y las consideraciones del anejo nacional español. Y también, como digo, son las mismas consideraciones que tiene en cuenta la nueva norma de construcción silmoresistente. Le damos a aceptar y ya vemos que ya aquí me aparecen todos los parámetros con lo que es cada uno. Lo primero, la aceleración básica del terreno en proporción a la gravedad en tanto por 1. La tengo aquí arriba. La selección, en este caso 0,04, que recordemos que es el mínimo a partir del cual tendríamos que hacer las comprobaciones con la acción sísmica, porque bajo de 0,04 no sería obligatorio, según lo que nos dice la norma de construcción silmoresistente y el Eurocódigo 8. Luego, el coeficiente de contribución, que recordemos que estos son todos los parámetros, que sobre todo se emplea en la mayoría de la península bíblica, es uno, pero se emplea para adaptar estos espectros de respuesta a esos terremotos que pueden venir de las azores o de la costa de Gibraltar. Lo tenemos aquí arriba. También lo fijamos. Luego, el tipo de terreno, tengo que poner A, B, C o D en mayúscula. Voy a coger, lo tengo aquí arriba, encima de cada columna. En este caso voy a tener que fijar la fila, pero no la columna. Ahí tendríamos. Luego, el periodo de la estructura, que es lo que tendría aquí a la izquierda. El periodo en segundos. También tengo que coger, en este caso, la columna, pero no la fila. Ahí. Y luego tengo otros parámetros opcionales, como son la velocidad media de onda de corte en metros por segundo, que esto también depende del tipo de terreno, que si lo dejamos en blanco, pues sea la función de esta programada para que devuelva un valor promedio dentro del tipo de terreno. Si no, se pueden ver los intervalos que hay dentro de este documento de la norma UNED 1998-1-1 del Anejo Nacional del Eurocódigo 8, disponible en la web del misma, o la norma de construcción suboxidente, que a la hora de hacer este vídeo aún está en fase de proyecto. Y después también está el coeficiente de amortiguamiento viscoso de la estructura en porcentaje, que esto por defecto pone un 5%, ¿de acuerdo? Pero se puede modificar si se quiere estudiar de otra manera. Como estos son opcionales, no vamos a tomar nada, le damos a aceptar, y aquí ya me cogen los valores, solo tengo que arrastrarlos y ahora bajarlos hasta llenar toda la tabla. Y ahora ya que teníamos nuestra gráfica ya programada para que nos cogiese estos valores, vemos cómo nos ha dibujado estos espectros de respuesta. Para el terreno A, para el terreno B, para el terreno C y para el terreno D. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos cómo el espectro tiene mayores aceleraciones, una meseta más extendida cuando estamos en los últimos tipos, el C y el D en este caso. Y ahora vamos a ver cómo afectan estos dos parámetros, pues la aceleración G, si la cambiamos, lo que va a ocurrir, vamos a subirla a 0,06, como vemos lo que hace es aumentar los valores en el eje de ordenada, es decir, esta aceleración que tenemos de respuesta en el terreno. Y la K, que recordemos que era ese otro parámetro, que lo que hace es adaptarnos nuestros espectros a los desastros remotos que vienen de las Azores o de otras zonas costeras, costeras en la costa occidental, ¿se entiende? Pues aquí podemos ser valores de 1,1 a 1,3, pues vamos a cambiarlo para ver realmente cómo nos lo adapta. Entonces vemos que si ponemos valores más altos, lo que ocurre es que me está extendiendo esa meseta, con lo cual vemos que los dos parámetros, el AG me controla la altura y el K me controla la amplitud de la meseta. Y con esto, y esta sería la respuesta para cualquier punto de la geografía española que quisiéramos estudiar, tendríamos que hallar con esa interpolación de parámetros que nos especificaba la norma, tanto la aceleración del suelo como este coeficiente de contribución, especificar el tipo de terreno, y podemos hallar ya el espectro que tendríamos que aplicar a nuestra estructura. Y luego tendría que adaptarse para hacerse el espectro de diseño, ¿de acuerdo? Porque recordemos que esta parte es únicamente la respuesta que nos genera el suelo. Lo que vamos a aplicar como acción en nuestra estructura lo veremos más adelante en otro vídeo dedicado al espectro de diseño para cálculo elástico. Pues esto, la hoja la tienen disponible en el enlace que pone en la descripción del vídeo, así que pueden tomarla y probar para ver cómo influyen los distintos parámetros y para ver cuáles serían los espectros en su proyecto, en los casos que quieran analizar. Gracias. 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 Gracias.